Un transportista que logró huir de un grupo armado sobre la autopista Puebla-Orizaba, terminó ocasionando un aparatoso choque en que una persona falleció y otra resultó herida. El accidente se registró en el transcurso de la noche a la altura del kilómetro 179.900 tramo a Katzingo-Quecholac, de acuerdo con el reporte oficial un grupo de delincuentes, a bordo de una falsa patrulla, intentó asaltar al chofer de un tractocamión cargado de botellas de cerveza. Al darse cuenta de que era un asalto, el transportista escapó sin embargo los zampones realizaron varias detonaciones de arma de fuego. ¿Te puede interesar? ¿Qué sigue? En Puebla, quien gobernará tras la muerte de la gobernadora. En su escape el chofer perdió el control del volante. Y a su paso impactó una camioneta marca Ford Pickup Expedition, de color verde con matrícula del Estado de México, la cual se encontraba estacionada debido a una falla mecánica, derivado del impacto y arrastre de la camioneta 1. Pasajera perdió la vida mientras su acompañante resultó herido. Acto seguido, el tractocamión también impactó un trailer marca International que transportaba 33 toneladas de productos alimenticios del grupo Esigma Alimentos. El transportista terminó su marcha atravesado y derrumbando los muros de contención del carril de baja con dirección a Veracruz. ¿Te puede interesar? Conoce al gobernador de Puebla que sobrevivió a accidente en helicóptero. Hasta el lugar llegaron los cuerpos de emergencia de Capufe quienes confirmaron la muerte de la mujer. Además, de brindar los primeros auxilios a un varón malherido. Mientras agentes de la Policía Federal División Caminos realizaron las diligencias y levantamiento del cadáver para dar paso a una carpeta de investigación, mientras personal de una empresa de grúas se encargó de retirar los vehículos involucrados. El percance causó el cierre de la autopista Puebla Orizaba por varias horas.